Hola, hola amigos, acá estamos ahora con un nuevo video donde aquí la niña Tatiana, la chaparrita nos va a enseñar cómo dobla ella la milpada ¿Y por qué pusimos a trabajar la chaparrita? Sí, porque no le habíamos traído que hiciera nada Yo estoy aquí porque yo quiero Que saque la gota gorda Sí, que saque la gota gorda Yo saco la gota huesa Bárbara la Yancy Hombre, por ahí también tienen otras como tres manzanas si querés andar ¿Sabes lo que me acaba de dar a mí? ¿Qué te dijo? Hambre Es que cuando uno trabaja le da hambre Sí, ahora comprendo por qué llegan con aquella Con aquella hambre Cuando uno viene a trabajar así está Hasta los frijoles Hasta los frijoles, allá bueno Si no te agrada los frijoles estando solo en la calle Ah, pero que venga a trabajar Hombre, se va a comer una bollada a la Yancy que llegue Sí Y más cuando ya tienen como ¿Qué? Dos días de estar cocidos También melcochado Ajá, viejo melcochado con quesito Qué rico Cremita Ya me dio hambre de verdad Se dejó lo de cuñada Y la cosa es que te da hambre a vos, pa' vos Pero con ganas a ti como que le estás pegando algo Así que te cae mal Sí, sí, es Mira Cortó la, cortó la 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 Sibo Para que vean que no puede No Se agarra de la mazorca De la mazorca Y dale abajo, abajo del gonse No Más abajo, arriba A la puerca A la puerca Los puercos no están aquí Agarra de la mazorca de la punta Porque ahí es de la mazorca de la punta Agarra Vaya ahí Dale Es en la otra En el otro gonse Pero ahí dale Ella me quiere enseñar Y no sabe nada Que agarra de la mazorca, niña Por Dios Te va a agarrar de las manos Pero si te querés Este Mutilar la mazorca ¿Dónde hay problema? Y ella se quiere casar Y ella se quiere casar Yo cuarto Y sí, para no hacer nada Para no hacer nada ¿Usted cómo quiere casarse? Por su y leila ya Si fuera por amor no casara por la iglesia Ah, o sea que Oiga ya Que si es por amor Si se casa por la iglesia Obviamente si te vas a casar a alguien Es porque lo queremos No, porque algunos no se casan por eso ¿Y por qué se casan? Por interés Solo por tener los bienes No acumulados Dice Entonces pone todo a tu nombre Si es que tenemos Así de la toña Me das un consejo Me das un consejo acerca del amor Ajá Poné todo a tu nombre Le dice el papá Es mejor Pero todos modos Ni tenemos nada Solo zapatos Y pantalones Y la tierra que guardan En el ombligo La llanta Bueno, hablando de las cabalas Tanto como hombres y mujeres Hay unos que sí son aprovechados Ni dos lolas voladas Para darle que dar un bebé Sí, está bien Sí son aprovechados ahí Tanto como mujeres Hombres que se casan por interés Y hombres también Que se casan por interés Ambos sexos Sí, en los dos hay Sí, no solo vamos a hablar de una mujer Yo creo que tienen que quedar dobladas Esa polada Sí Ajá Sí, no solamente la mujer También hay hombres Que son bien interesados también Sí La verdad yo pienso que todos somos interesados No, yo no Ustedes sí, pero yo no Jajá, segura Tati En un cierto aspecto sí, quizás todos Todos somos interesados Todos somos interesados En algo muy pequeño puede ser Pero somos interesados No exactamente solo que de dinero Porque tiene Ajá 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 Sí, yo puedo tener algún interés En algún chico Puedo tener algún interés En algún Que este Trabajo Yo puedo tener interés en Que el interés Ah, sí Es una palabra general Para mí No exactamente te referís A una cierta cosa Ajá No Pero ahorita sí estábamos hablando De las personas interesadas En eso De que Que a veces se casan Solo porque tiene dinero O algo así Ajá Así que si usted quiere casar Acá con nosotros Lo siento mucho Porque no tenemos nada Jajajaja La mil pa' es la de nosotros La mil pa' es la de nosotros Ayer me duelen los dedos Se me acalambraron Te agarró calambre Sí Pero ahorita con esta Vellicita Que esa se siente rico Con la vellicita Esta se siente bien rico Yo siento que se abunda más Jodi ¿Qué crees? Yo siento que me abunda Mira la Tati No hombre Si hay como cinco surcos Eso ya Yo ya de rato La vivimos Ajá Sí Terminándote la llanta Y que todo Como cinco matas Lleva Tienes que ponerte a practicar Bastante tiempo Para que El próximo año Vengas con todos Los poderes Nada ¿Qué te pasó? Lo estamos haciendo bien Bien mal Bien bueno Más o menos Algo me van a perder La milpa Pero ahí vamos Algo se va a perder La cosecha Dice Pero Ni modo ¿Cómo? 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 Tienes que me deje Deja todo Esto está lindo ¿Ves? Doblado Rápido Ahí vos No le estoy a quitarle Esto Ah gracias Yo no voy Ya me he hecho No me había fijado Y nos falta todo eso Ya me cansé Ya te cansaste Va a creer papi De que Se arruinó El voladito Ese Donde se toma agua Se le cayó La manguera Y todo el mont Tira el montón De agua Para arriba Pues sí Pero Pero no regañan Ahí no No lo alcanzamos a apagar Porque estaba bien enterrado La cosita Es donde Por eso lo apagamos No nos trajimos Ahí vamos a ir a tomar de nuevo En las panzas trajimos En las panzas traje La pañan vamos a ir a llenar Por culpa La Tatiana La tenía que hacer No nos quedó tiempo De tomar En las panzas Lo que pasa Que ya habíamos Aminado bastante Y hasta ustedes traían Chiquillas No me estoy avisando Bueno mis amigos Así que vamos Finalizando ya Esto de la dobla Vamos a seguir Nosotros acá ¿Verdad? Pero Pero ya vamos A terminar Con los ¿Qué es el video? Así es Que Hicimos mucho Hicimos mucho Qué bonito decir Hicimos Como que me suena Manada Hicimos bastante Bueno Bueno Gracias por habernos Acompañado Así que nos veremos En el próximo video No se lo pierda Con más aventuras Así es Así que hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver